Hoy iniciamos el nuevo periodo, 5 concejales con una sola camiseta, y es la de Ciudad de Plata. El 10 de mayo ya pasó, hoy somos todos vecinos y representantes, con un objetivo común, y nos esperan 5 años de trabajo, y de empezar a creer que las utopías se pueden cumplir, compañeros, si las perseguimos. Bueno, hemos conversado con el señor Intendente y nos hemos comprometido a trabajar juntos en todo lo que tenga que ver con el desarrollo y el avance como ciudad en nuestro territorio. Queremos dejar claro que el municipio, según la ley, sigue siendo ordenador de gasto, y que no disponemos de fondos propios. O sea que nosotros vamos a hacer todo lo que podamos hacer dentro de lo que son los presupuestos que nos envíe el Gobierno Nacional a través del Gobierno Departamental. No somos una persona jurídica, no va a haber transferencias directas en los municipios. Eso le tiene que quedar claro a la gente, porque a veces esas confusiones no están bien aclaradas y la gente piensa que el municipio puede contratar, puede hacer. Todo lo que se haga se va a hacer con la anuencia del señor Intendente. Hemos hablado de lo más urgente. Han sido las inundaciones, que es lo que más nos ha golpeado. Bueno, más la hemos sentido, y en los últimos... Yo hace muchos años que vivo, casi 40 años, pero yo creo que últimamente pensamos que de repente por el aumento de población, por una serie de cosas, por la falta de ordenamiento territorial, de que a la cual hacía lo que quería, donde quería, y que por suerte ahora se ha logrado. Y vamos a entrar a caminar junto con la Intendencia en lo que es el ordenamiento territorial y medio ambiente y tratar de hacer las cosas como se deben de hacer y donde se deben de hacer. Y que eso nos va a ayudar a mejorar. El gobierno departamental ya ha comenzado a atacar el problema mediante la contratación de tres empresas que dividiendo la ciudad en tres zonas, ya están comenzando en Delta, o están comenzando en estos días, con los drenajes y colocación de más de 3.000 caños que se van a colocar. Lo que facilitará la evacuación de las aguas. Nuestra responsabilidad como municipio será que la obra se realice dentro de lo que pautó en la licitación. Y sabemos también que la solución definitiva se va a dar a partir del saneamiento. Esa obra tan esperada, tantos años reclamada. Nosotros decimos que el saneamiento va a ser la piedra fundamental. Que es una obra nacional que finalmente va a empezar en este periodo. Y que para nosotros es la piedra fundamental del desarrollo como ciudad. Porque atrás de que se empiece a funcionar el saneamiento, después que se coloque el caño, que va a ser el caño maestro, donde van a ir todas las aguas negras, las aguas servidas, digo, con eso va a venir el cordón cuneta, va a venir los pluviales, los drenajes. Eso es lo que hemos estado hablando con el intendente. O sea, es un paso fundamental hacia el desarrollo de lo que es la ciudad. De empezar a sentirnos como que vivimos en una ciudad en realidad. Otro anuncio importante es el cambio en la recolección de residuos. El cual va a pasar a realizarse a través de contenedores en toda la ciudad. Y donde vamos a pedir a todos los vecinos, y esto vamos a hacer hincapié en todas las reuniones que vamos con los vecinos, un compromiso ciudadano, que se empodere, el empoderamiento, como es una palabra que se está usando mucho ahora, empoderarse de las cosas. Nosotros debemos que empoderarnos de la ciudad. Es nuestro lugar en el mundo, es donde vivimos. Entonces, cuando nosotros hablamos de empoderarnos de eso, de que tomemos conciencia cívica que la mugre, si hay mugre, si hay suciedad, la estamos produciendo nosotros, no se hace sola. Entonces, nosotros debemos trabajar hacia eso. Debemos trabajar de que el vecino cuide el ámbito donde vivimos. Es nuestro lugar, como yo digo, es nuestro lugar en el mundo. Entonces, digo, si todos nos ponemos un poquito de cada uno, vamos a empezar a mejorar. Y vamos a mejorar para vivir mejor, y para sentirnos orgullosos del lugar donde vivimos. Eso es lo que yo le pido a los vecinos.